Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el francés del equipo debutante Haas, Romain Grosjean. Bueno, como ustedes saben, como dice el título de esta noticia, Grosjean no dudaría en aceptar la llamada Maranelo. Es muy posible de que Romain Grosjean pueda estar el próximo año, es decir, en 2017 en Ferrari y su prioridad es hacer una muy buena actuación con el equipo Haas, equipo que debutó esta temporada en la Fórmula 1 y que debutó con una buena actuación logrando un punto en su primera carrera al Gran Premio de Australia este año. Como sabemos, Romain Grosjean ha hecho las últimas carreras una muy buena actuación sumando en la mayoría de las carreras que lleva con la escudería norteamericana puntos desde su primera carrera con el equipo norteamericano en el Gran Premio de Australia sumó su... bueno, esos fueron los primeros puntos del equipo Haas en la Fórmula 1 en su primera carrera en el Gran Premio de Australia y el francés sigue con especial interés en estar el próximo año en la escudería Maranelo y bueno, aunque también sigue los de Mauricio Rivabene no la han confirmado mientras siguen las dudas sobre la continuidad o no de Kimi Raikkonen de estar el próximo año en la Fórmula 1 y todavía no hay novedades sobre la dupla del próximo año el equipo Ferrari y bueno, espero que Grosjean pueda estar el próximo año en Ferrari así que bueno, le deseo mucha suerte a él para que siga haciendo buenas actuaciones en el equipo Haas y bueno, y también decirles que ya han sonado recientemente otros nombres tales como... tales como... Nico Rosberg o Daniel Richardo y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera